Hola chicos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos a través de este video. Los extraño mucho, esperemos que vernos pronto, ¿verdad? Primeramente Dios. Y pues queremos a través de este video tratar de explicar un poquito más las actividades que se están mandando para hacer en casita y que sea con tranquilidad, que sea ameno el trabajo, ¿verdad? Y sobre todo que pueda entenderse o ampliarse un poquito más la información. Antes de empezar con la explicación, quiero saludar con mucho, mucho gusto a uno de sus compañeritos del grupo. Este, conforme vayamos grabando los videos, pues voy a estar saludando a más compañeritos, ¿sí? Este, quiero saludar a Ander con mucho cariño, a Paula Castro, a Eric Carreto, a Guillermo, a Naila. Este, los extraño a todos, la verdad. Y espero que estén, pues tranquilos en casita, disfrutando de estas vacaciones que tuvimos, ¿verdad? Pero ya a partir del día lunes, pues reanudar las actividades. Muy bien. Después de saludarlos, este, vamos a ver la primera actividad que se está mencionando es sobre la página 2 y 3 del bloque 4, que dice que leas el cuento de esta página. Son dos páginas, este, que leas el cuento y que reescribas el final. Bueno, entonces, primero vamos a recordar... Vamos a recordar, este... La lectura es la bola de cristal y una lectura está compuesta por tres partes, que son la introducción, el desarrollo y el final, ¿sí? La introducción viene siendo la presentación de los personajes, el área o el lugar donde se está llevando a cabo la historia, ¿sí? El desarrollo viene siendo la trama o de qué se trata esta lectura, este cuento, ¿sí? Es la trama, todo lo que está sucediendo. Y el final, pues, viene siendo el cierre de la lectura, del cuento, ¿sí? Que es en la parte donde nosotros nos vamos a ubicar. Sería la siguiente página, aquí está, donde se muestran los últimos tres párrafos y de ahí tú vas a escoger cuál sería el final de este cuento, ¿sí? Lo que tú crees, los párrafos que tú creas que abarcan lo que es ya el cierre o el final del cuento y lo vas a reescribir. Reescribir significa escribirlo igual, así como está, no parafrasear, sino copiar tal y cual los párrafos, ¿sí? Entonces, recuerda iniciar con mayúscula, puntos, comas, acentos, punto final y cuidar de la ortografía. Tratar de copiar, este, bien las palabras, signos de interrogación, de admiración, si hay, que no estoy viendo aquí, ¿verdad? Pero sin dejar de escribir los, este, los, los signos, los signos de puntuación que se están, este, marcando. Bueno, puedes anexar un dibujo si gustas, ¿sí? Puedes anexar el dibujo que hable sobre el final de la historia y, y este, esa sería la, la primera actividad. La segunda actividad que nos está mencionando se refiere a escribir con letra las cantidades que se están marcando en el, en el, en la guía, ¿sí? Que, 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 que tienes que escribirlas en hojas opcionales, las cinco cantidades que se enviaron y, este, ahorita voy a poner otra hoja que nos ayude a encontrar, este, vamos a ver, vamos a ver, para facilitar o recordar lo que es escribir con letra las cantidades. Vamos a ver aquí, tenemos un ejemplo. Aquí está, aquí está la hoja donde nos está indicando ejemplos de los cuales tú vas a, este, a resolver en, en las cantidades que se mencionan en el calendario de actividades. Bueno, las cantidades tú las vas a escribir en el cuaderno y, para poder leerlos, recuerda que las cantidades se dividen de tres, de tres en tres números, ¿sí? Contando de derecha a izquierda, juntarías los primeros tres, le pones una coma que indica miles y luego cuentan los otros tres y se pone una comilla. La comilla indica ya las cantidades de millones. En este caso, las cantidades que se están mencionando o las que vas a escribir vienen siendo en unidades de millar, ¿ok? Entonces, acuérdate que, este, empezamos leyendo el primer número de izquierda a derecha, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí, sería la primera cantidad que nos da ejemplo en el libro. Sería tres millones, ahí está, doscientos treinta y cinco mil ochocientos treinta y cuatro, ¿ok? Lo que nos facilita para la lectura es, por ejemplo, acuérdate que la comilla indica millones y la coma indica miles, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el segundo ejemplo. Cuatro millones seiscientos veinte mil trescientos treinta, ¿sí? La comilla nos indica millones. Entonces, lees el número, lo mencionas millones y luego seiscientos veinte mil y luego la coma que indica miles, ¿verdad? Y luego ya lo que son las centenas, las unidades, las decenas también y las unidades. Entonces, ese sería más o menos recordar cómo se leen estas cantidades. Hay que recordar también que se escribe con mayúscula la primera, ¿sí? Y las cantidades, por ejemplo, como doscientos, tres, perdón, sería así, doscientos, trescientos y seiscientos, acuérdate que lo escribimos con ese C, ¿ok? Y, por ejemplo, cuando vamos a mencionar una cantidad como treinta y cuatro, esa I es la I griega, ¿ok? Entonces, así sería la lectura de una cantidad. Bueno, espero que estos ejemplos hayan servido y les recordamos que es muy importante no ponerse nerviosos, no ponerse nerviosos, tranquilos. Recuerden que las actividades se mandan, pues, despacio, un día, dos días y voy a estar realizando las observaciones para que sea de retroalimentación, ¿verdad? Cuando hacemos observaciones no significa que esto hiciste mal, corrígelo, no. Por eso les digo, les pido de su apoyo en esto porque es importante que si se escribe mal una palabra, pues, a corregirla, ¿no? Si una numeración o algo así, entonces, este, hacemos la corrección, pero sin ningún motivo para hacerlo sentir mal, sino al contrario, este, de retroalimentación. Y, este, cualquier duda, igual nos conectamos y podemos aclararla. Bueno, este, no se desesperen, este, las actividades se van calificando despacio, despacio para poder poner las observaciones que sean positivas y, este, y pueda ayudar a todos, ¿no? Entonces, muchas gracias por su gran apoyo, papis. Muchas gracias, niños, por las ganas que le ponen para trabajar. A mí me gusta cuando veo sus, sus actividades y digo, ¡ay, mira qué bonitas! Algunos los he felicitado y la verdad que recuerdo cómo trabaja cada uno de ustedes y a ninguno se le va a exigir de más, ¿verdad? Es todo para que sea un trabajo en conjunto. Pues, papis, muchísimas gracias por su gran apoyo. Estoy para servirles y también, niños, este, no se preocupe. Este, luego nos veremos y hay que lavarse las manitas con mucho, mucho jabón, ¿ok? Nos vemos pronto.